El día de hoy estuvimos concentrados en la Agenda Joven desde CAF, una agenda que se viene trabajando desde la coordinación de fortalecimiento institucional y capacitación, en alianza también con la Gerencia de Género Inclusión y Universidad, porque parte del esfuerzo que queremos hacer nosotros es también poner a CAF como plataforma para amplificar esos liderazgos que a nivel de América Latina y el Caribe están trabajando en temas de protección ambiental. Este clave es el ejercicio de conservación de la biodiversidad biológica en el ministerio, en todo el planeta, pero también específicamente para nuestros territorios, venimos conservando el territorio, conservando la vida desde hace muchísimos años, muchas décadas, múltiples generaciones, entonces es importante que ese ejercicio de reconocimiento permita que esas voces puedan llegar a estar allí de manera permanente, en esos diálogos interinstitucionales, pero también de múltiples visiones. Yo quisiera felicitar a CAF por hacer un encuentro intergeneracional, que ahora el conocimiento está de ambos lados, está de la gente más joven y de la gente que tenemos más experiencia, entonces juntar no solamente conocimientos sino energías para hacer cosas conjuntamente es realmente la única ruta que tenemos para buscar soluciones más creativas. Más allá del tipo de tecnología que vayamos descubriendo a través de la historia como humanidad, lo que importa es el vínculo con el territorio y sobre todo la transmisión de los saberes y la capacidad que tengamos de juntarnos como colectivos. Ninguna técnica, ninguna ciencia, incluso la inteligencia artificial, tiene la capacidad de superar el trabajo comunitario, la hermandad y el vínculo con el territorio que tenemos aún por generaciones y que es el principal potencial que tenemos como pueblos y que podemos transmitir a las siguientes generaciones. ¡Gracias!